Hace casi una década, la NASA lanzó el hackathon Space Apps Challenge, un espacio para crear a través de la tecnología proyectos que impacten de manera positiva al mundo y ayuden a descifrar las incógnitas sobre el universo. Esta iniciativa reúne a científicos, programadores, diseñadores, tecnólogos y creadores de 71 países. El evento este 2019 tuvo una convocatoria de más de 29 mil participantes. El ganador en Valencia fue Anemoi. Conozcamos el proyecto. Anemoi son los dioses griegos del viento y es el acrónimo en inglés de Información de la Observación de Mapas de Aire Nocivo. Es la aplicación ganadora del NASA Space App Challenge Valencia, un concurso de la Agencia Espacial Norteamericana que busca ideas para mejorar la vida en la Tierra. El equipo ganador está formado por cinco personas. La mayoría son estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. A mí desde siempre me han gustado mucho los retos, incluso he participado en anteriores hackatones y nos parece que esta es una oportunidad muy grande. En el concurso te dan 48 horas para hacerlo. Estuvimos 48 horas más o menos allí, quitándole dormir, comer, estar un poco más relajados. Así, a contrarreloj, han conseguido diseñar un dispositivo que cuenta con un sensor de calidad de aire hecho en Arduino con un LED, una aplicación móvil donde se visualizan los valores del sensor y del mapa de calidad del aire y además una página web que actúa como servidor. Tiene tres niveles, el primero de ellos que es aceptable, el nivel que mide en casa, el segundo sería mediano y el tercero sería peor. Y también lo que realiza es que a través de una aplicación móvil contrasta el valor que tienes en tu casa con el que calculamos que existe fuera. Anemoi avisa con un color para cada nivel y salta una alarma cuando la calidad del aire supera valores nocivos para las personas. Combina los datos facilitados por la NASA con los de seis estaciones meteorológicas de Valencia y los de los propios usuarios. Así calcula los mapas de calidad del aire en la ciudad. Han ganado el primer premio en el concurso celebrado en las naves con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, además del premio al mejor uso de datos y al mayor impacto social. Ahora pasan a la siguiente fase en la que competirán con los equipos ganadores en 200 ciudades del mundo.